Continúa la voz de las comunidades Diputada, sobre la cárcel pública, la Fortaleza Santa Cruz Por años hemos venido hablando, solicitando a una sola voz el traslado de nuestra cárcel fuera de la ciudad y todavía ustedes como legisladores, ¿qué han hecho ustedes por esto, diputada? Mira, de la cárcel del Seibo, para nadie es un secreto acá en el Seibo nosotros entramos al Congreso en el 2006, en el 2007 ya estamos sometiendo una resolución donde le pedíamos al Procurador General de la República de que la cárcel pública del Seibo se hiciera con el nuevo modelo penitenciario que ya venía comenzando en Higüey, que venía dando resultados también en otra provincia de nuestro país en ese momento se llevó esa resolución fue muy positiva se explicaba en esa resolución que una cárcel de acá del Seibo que fue construida para menos de 200 reos y que hoy en día tiene más de 1.500 que eso no podía ser, que la cárcel del Seibo es una bomba de tiempo una bomba de tiempo donde hay colegios detrás donde hay centro de bebida al frente y ya no está en las afueras de la ciudad sino que está casi como quien dice en el centro entonces hemos venido a nivel de televisión, de radio donde el Procurador, inclusive la última vez que visitamos al Procurador lo hicimos junto a la señora senadora de la provincia solicitándole porque también el Seibo tiene que saber que la última vez que el Procurador visitó la cárcel del Seibo fue de la mano del senador de Ato Mayor que vinieron a un operativo médico pero también ese mismo día fueron a dar el picazo de la cárcel de Ato Mayor porque ellos entienden que como hay muchos presos en la cárcel del Seibo que son de la provincia de Ato Mayor ellos están interesados en que la cárcel de Ato Mayor se haga pero nosotros como seibanos que no hemos chupado el problema de la cárcel del Seibo nosotros entendemos que la provincia del Seibo no puede quedarse aislada del nuevo sistema penitenciario y que así como han hecho la cárcel en Higüey así como la van a hacer en Romana y como la van a hacer en San Pedro no pueden ahora hacer una cárcel en Ato Mayor y dejar el Seibo aislado con una cárcel pequeña y con una cárcel como la que tenemos hoy en día entonces ya le puede dar ese picazo en Ato Mayor no se ha hecho nada con Ato Mayor porque nosotros estamos insistiendo en que si se hace, se haga la cárcel ya que sea en una parte que beneficie tanto a Ato Mayor como en el Seibo y que tenemos los terrenos por eso se ha quedado ahí yo entiendo que estamos a seis meses de cambio de gobierno y si Dios quiere el próximo presidente licenciado Danilo Medina esa cárcel la vamos a hacer y la vamos a hacer en la afuera del Seibo es un compromiso que tenemos nosotros y si Dios quiere lo vamos a lograr porque no podemos seguir con esa cárcel que como te digo tú más que nadie sabes tú que le has dado seguimiento que es una bomba de tiempo en todo en todo lo que pasa ahí adentro en esta cárcel en todo lo que se vive en todos los enfermos que hay y también en lo que significa para la población en general Continúa la voz de las comunidades y ¡Gracias! ¡Gracias!